En este momento no la quiero liar, quiero ponerme cerca ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Mira, mira, mira! ¡Ya ha quedado el agua! ¡Eh, eh, eh! ¡Pasa algo, pasa algo! ¿Qué pasa, qué pasa? ¡Hostia, cómo mola! ¡Se está hundiendo! ¡Se está hundiendo! ¡Hostia! Algo está invadiendo todo el lago, ¿eh? Espera, no me digas que ahora se va a poder saltar en el lago Que creo que sí, ¿eh? ¿La música está? ¿What? No me jodas que se puede saltar en el lago ¿What? ¡Estás de coña! ¡Estás de coña! ¡En esto se ha convertido el agua! Bueno, ya por lo menos se va a poder pasar esto rápido, el lago ¡Madre mía, cómo mola esto!